Para ti, Jennifer, es la siguiente. En sus clases, ustedes pudieron hablar muchísimo de la discriminación. ¿Crees tú que en Guayaquil aún la mujer se siente discriminada en el área laboral? Muy buenas noches, Guayaquil. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. La verdad, la discriminación es un tema que logré tocar la semana pasada en mi noche de talentos. Porque sentí que era aquello que muchos temían hablar, que temían expresar. Y quizás, aunque no lo pude hacer con palabras, lo hice con expresión corporal. Y es porque la discriminación no es simplemente por las diferencias, porque las diferencias nos hacen únicos, no nos hacen extraños. Sin embargo, en el caso de la mujer, las mujeres que hoy observo desde este escenario son mujeres luchadoras, guerreras, valientes, emprendedoras, que indiferentemente del lugar donde han estado desempeñando sus roles, han salido adelante. Y es por eso que hoy felicito a todas esas mujeres que veo desde aquí, porque ustedes son el ejemplo y el futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.